Bienvenidos, amigos. Me dirijo a ustedes con el corazón encogido, y creo que este será mi último relato antes de que el gobierno me atrape. Ya he tenido demasiadas llamadas cercanas y sé que mi suerte se acabará. Y para ser sincero, estoy cansado de huir. Esta no es forma de vivir. Para recapitular, soy un denunciante y antiguo participante en un experimento de alto secreto dirigido por el gobierno. Su objetivo es abrir portales a universos alternativos, desplegar equipos de reconocimiento y buscar un mundo adecuado para una colonia semilla. Si no has escuchado mis relatos anteriores, le sugiero que lo haga ahora. Una vez que conozcas el verdadero alcance de los horrores de la Tierra 217 y 312, espero que entiendas por qué he hecho esto, porque he sacrificado mi propia vida para contarle al mundo la verdad. La carnicería de la Tierra 312 me jodió mucho. No creo que haya forma de describir lo que es ver a la mujer que amas brutalmente asesinada delante de tus ojos, sin poder evitarlo. Ese horrible recuerdo me perseguirá hasta el día de mi muerte. La misión Tierra 312 fue un desastre, y una vez más, nuestros jefes querían respuestas. Siguieron semanas de investigaciones y recriminaciones. Nunca descubrimos la historia de la Tierra 312, o la verdad que se oculta tras la brutal sociedad que la habita. Nuestro equipo de antropología tiene varias teorías basadas en nuestros hallazgos. Quizás una civilización en la que el satanismo se convirtió en la religión mundial dominante. O un culto a la muerte que de alguna manera había formado un gobierno global que funcionaba. Evidentemente, nadie tiene prisa por volver allí y empezar a hacer preguntas a esos psicópatas. Por desgracia, lo saben todos sobre nosotros, gracias al traidor de nuestro equipo. El Doc, nuestro asistente médico en la misión 312, desertó y se unió al enemigo, aprovechando la oportunidad de realizar sus retorcidos experimentos con sujetos humanos vivos. Sin duda, les contará todo lo que sabe sobre el viaje por portales transdimensionales, ayudándoles sin duda a desarrollar su propia tecnología. Pero las graves pérdidas de la 312 no disuadieron a las autoridades. Una vez más, introdujeron algunos cambios en nuestro personal y procedimientos operativos, antes de dar luz verde a nuevas misiones. Para entonces, apenas había sobrevivido a dos operaciones desastrosas en mundos alternativos infernales. Me habían mordido, golpeado, torturado y disparado, y había visto amigos y compañeros masacrados en circunstancias horribles. Fui traicionado por un miembro del equipo en el que antes confiaba, y lo que es peor, vi cómo asesinaban brutalmente a la mujer que amaba, y en un instante todo mi futuro se esfumó. Debería haber abandonado el proyecto, por supuesto. ¿Por qué no lo hice? Es una pregunta para mi psiquiatra, supongo. Llámalo deseo de morir, o deseo de venganza. En cualquier caso, operaba como un zombi, pasando de una misión a otra y asumiendo riesgos temerarios. Parece increíble, pero los jefes me ascendieron a jefe de equipo por aquel entonces. No sé por qué hicieron algo tan estúpido, pero si tuviera que adivinar, diría que fue por dos razones. En primer lugar, yo era uno de los pocos miembros del equipo que había sobrevivido a los primeros días del proyecto. La mayoría de mis compañeros estaban muertos o habían abandonado. La otra razón fue su decisión de transferir la dirección del proyecto de los militares a personal civil. Las misiones 217 y 312 estaban bajo mando militar, y ambas habían acabado en un sangriento desastre. Cass había asumido la culpa de las muertes en la 312, aunque en realidad no fuera culpa suya. Aún así, nuestros jefes necesitaban un chivo expiatorio y Cass era la líder del equipo. Habrían despedido a Cass si yo no hubiera intercedido por ella. Era lo menos que podía hacer. Al fin y al cabo, había venido a rescatarme de aquella maldita cámara de tortura en la 312. Ojalá hubiera llegado a tiempo para salvar a Ellen. Las siguientes misiones fueron bastante tranquilas. Tuvimos algunas misiones fáciles y otras por los pelos. Sin embargo, no nos topamos con nada parecido a Tierra 217 o 312. Ni supersoldados arios, ni hombres lobo modificados genéticamente, ni cultos satánicos de la muerte. Pero siempre tuve la sensación de que era cuestión de tiempo que nos topáramos con otra catástrofe. El multiverso está poblado de monstruos. Creo que los jefes no percibieron el gran peligro que representaban los regímenes malvados del otro lado de los portales. Eso fue hasta que cruzamos a la Tierra 537. Después de esa jodida misión, se acabaron las apuestas. La atmósfera de la mañana de nuestra travesía era innegablemente tensa, aunque de hecho se había convertido en la norma. Atrás quedaban los días de científicos e investigadores idealistas, deseosos de explorar y descubrir los secretos de estos nuevos mundos. Aquellos ingenuos ya habían muerto, se habían jubilado o se habían convertido en cínicos cansados del mundo como yo. Aparte de casi de mí, el resto de mi equipo era una combinación de mercenarios y académicos fracasados, carentes de la formación y la experiencia de campo adecuadas. La calidad de nuestros reclutas había decaído desde los primeros días del proyecto. Yo era el líder de esta banda de inadaptados y renegados, al menos sobre el papel. Sí, seguían mis órdenes en la base, pero si la mierda se desataba en el otro lado, no sabía qué pasaría. En los momentos previos al cruce, me situé en primera fila en el búnker, con una caja llena de equipos a mis pies lista para empujarla cuando se abriera el portal. Observé cómo se activaba la maquinaria y aumentaba la potencia. El proceso de inicialización había comenzado. Esta parte solía asustarme mucho, pues imaginaba todas las cosas horribles que podían salir mal, pero ahora apenas me importaba. Miré a mi compañera Cass, que estaba a mi lado con su chaleco antibalas y una carabina M4 colgada del hombro. Me miró brevemente, mostrando un leve destello de vulnerabilidad en sus ojos, una grieta en su armadura que solo duró un momento. Pensé que iba a decir algo, pero recuperó la compostura y asintió con la cabeza antes de volver a concentrarse en la operación. Cass era la persona más dura que había conocido y me había salvado el pellejo más veces de las que podía recordar, pero todo aquel horror también había hecho mella en ella. De repente, la habitación se llenó de luz, y una ola de calor nos golpeó. El portal se abrió como lo había hecho cientos de veces antes, creando un pasadizo imposible hacia otro mundo. Miré con desesperación la membrana fluida que tenía ante mí, sin querer atravesarla pero sabiendo que al final lo haría. El grito de Cass me devolvió a la realidad, mientras gritaba instrucciones al equipo, ordenándoles avanzar y asegurándose de que atravesaban todo nuestro equipo antes de que se cerrara el portal. El despliegue no fue el mejor, ni de lejos tan fluido como antes, pero casi lo conseguimos. No recuerdo mucho de mi travesía en aquella ocasión. Cruzar el abismo y enfrentarme al vacío entre los dos universos solía ser para mí la experiencia más aterradora imaginable. La oscuridad solía asustarme, pero ya no. Una eternidad atrapado en el limbo me parecía preferible al infierno en que se había convertido mi existencia. Ahora, los cruces eran fáciles comparados con lo que habían sido. Salí al otro lado del portal y conseguí conservar el contenido de mi estómago. Pero, en cuanto tomé la primera bocanada de aire, supe que algo iba mal. Pónganse los respiradores, me gritaron, esto no es un simulacro. Mi cerebro se aceleraba y mis pulmones ardían mientras casi sucumbía al pánico. Por suerte, recordé mi entrenamiento, dejé caer la mochila y metí las manos en el interior con temblor. Saqué mi máscara respiratoria, me la coloqué y aseguré la correa antes de respirar aire purificado, intentando adaptarme a la situación que se había deteriorado rápidamente. Miré a mi alrededor y me sentí aliviado al ver que todos los miembros de mi equipo se habían puesto las máscaras y parecían no estar heridos. Al menos eso era algo. Sin embargo, al observar la escena a mi alrededor, pronto me di cuenta de que estábamos en apuros. El cielo sobre nosotros tenía un tono rojo antinatural y el suelo bajo nuestros pies estaba muerto. De hecho, todo el paisaje era yermo, sin un ser vivo ni una planta. Si no lo hubiera sabido, habría pensado que nos habían transportado a la superficie de Marte. Pero esto era la Tierra, o más bien una versión infernal de ella. Los miembros de mi equipo seguían merodeando por el punto de inserción, todos parecían confusos y asustados. Cass gritaba órdenes a través del comunicador de su máscara. Ordenó al equipo de seguridad que estableciera un perímetro defensivo y a los técnicos que instalaran sus equipos y comenzaran los análisis. Obedecieron a regañadientes, sabiendo que no tenían más remedio que seguir el protocolo. Encendí mi comunicador y me acerqué a mi técnico jefe, un joven llamado Tyler que, para ser justos, era uno de los miembros más competentes de mi variopinto equipo. ¿Qué demonios ha pasado? Pregunté. Pude ver la expresión de asombro y sorpresa, a través del visor de su máscara. No lo sé, jefe. No es culpa mía. Las lecturas iniciales detectaron toxinas en el aire. Puede que sea seguro respirar, pero solo estoy siguiendo el protocolo. De acuerdo. Dije, retrocediendo un poco. A decir verdad, Tyler solo estaba haciendo su trabajo. Pero obviamente alguien la había cagado. Situaciones como esta, no estaban destinadas a suceder, y todos lo sabíamos. Parece que la sonda funcionó mal. Cass sugirió, mientras se incorporaba a nuestra conversación. Supongo. Respondí con cierto cinismo. El procedimiento, consistía en enviar un robot para comprobar la atmósfera y las condiciones antes de enviar un equipo a explorar un nuevo mundo. Si la sonda detectaba toxinas peligrosas en el aire o el suelo, o niveles significativos de radiación de fondo, la misión tripulada debía abortarse. Evidentemente, esto no había ocurrido en esta ocasión. En mi mente, había dos posibles razones. La primera era que la sonda había funcionado mal, o que los datos que había enviado a Tierra 1 habían sido corrompidos o malinterpretados. La alternativa, era una explicación más cínica. Que nuestros jefes, supieran que Tierra 537 no era segura, pero decidieran enviarnos de todos modos. Los jefes del proyecto habían demostrado ya un desprecio total por la vida humana, y sin duda nos consideraban prescindibles. Experimenté una sensación de hundimiento en la boca del estómago, de desesperación absoluta. Pero decidí no comunicar mis temores a los miembros de mi equipo. La moral ya estaba bastante baja, y francamente, temía un motín. Traté de mantener la calma, mientras presionaba a Tyler por información. ¿Estamos en peligro inmediato? Pregunté con severidad. Todavía no lo sé, contestó tímidamente. Tendré que hacer más pruebas para averiguar a qué nos enfrentamos. Pues ponte a ello, por favor. Ordené, observando cómo Tyler cogía su equipo y su portátil. Le daría espacio para completar su análisis, pero todos sabíamos que no habría mucha diferencia en cualquier caso. El portal estaba cerrado y nuestros colegas del otro lado no reabrirían el pasadizo hasta dentro de 24 horas. Si los respiradores fallaban, o proporcionaban una protección inadecuada contra la atmósfera hostil, bueno, francamente estábamos jodidos. Todo lo que podíamos hacer, era sentarnos en ese inóspito desierto sin vida, rezando para no sufrir otro desastre en las próximas 24 horas. No hay palabras para describir cuánto odiaba a nuestros jefes en ese momento. El tiempo pasó mientras esperábamos los resultados del análisis de Tyler. Nos sentamos, mirando a través del paisaje muerto, contemplando con pavor el cielo rojo sangre, mientras un viento frío soplaba sobre nuestra ladera expuesta. Nuestros respiradores no fallaban, así que las posibilidades de que todos muriéramos asfixiados eran cada vez menores. Pero esto no significaba que no hubiéramos estado expuestos a una dosis letal de radiación. Esto nos causaría una dolorosa y lenta muerte, aunque consiguiéramos volver a la Tierra. Decir que la situación era tensa, hubiera sido quedarse muy corto. Hicieron falta los esfuerzos combinados de casi los míos para mantener la calma en el equipo. Al cabo de un rato, me acerqué a la improvisada estación de trabajo de Tyler, mirando por encima de su hombro mientras fruncía el ceño ante los datos que aparecían en la pantalla de su portátil. La atmósfera no se parece a nada que hayamos visto antes en ningún mundo que hayamos visitado. Es como si alguien intentara deliberadamente modificar la atmósfera y la ecología. Murmuró Tyler. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Desde luego, esta conversación no me llenaba de confianza. Tyler levantó la vista de su portátil y me miró con los ojos muy abiertos, visibles a través de su visera. ¿Alguna vez has escuchado hablar de la terraformación, jefe? Terraformación. Este término evocaba en mi mente imágenes de ciencia ficción, de misiones a Marte y planes para hacer habitables planetas alienígenas para colonos humanos. Pero, ¿por qué demonios iba alguien a hacer eso aquí en la Tierra? Estaba a punto de preguntarle cuando me interrumpieron. ¿Qué coño es eso? Gritó Martínez, uno de nuestros miembros de seguridad. Señaló hacia el lejano horizonte. Miré al cielo y me horroricé al ver aparecer tres pequeños puntos, algún tipo de aeronave, que se acercaban rápidamente a nuestra posición. Tenemos entrada, gritó Cass, tomen posiciones defensivas gente. Cass gritó órdenes mientras corría hacia un contenedor de acero para sacar un arma, debido a la lentitud del personal de seguridad. Observé con asombro y horror como el trío de aviones descendía del cielo carmesí. A medida que se acercaban, fui capaz de identificar sus rasgos, pero esto solo aumentó mi terror. Las tres aeronaves parecían drones no tripulados, pero su diseño era feo y extraño a mis ojos. Robots con forma de platillo, de color negro azabache, adornados con armas desconocidas pero de aspecto mortífero. Los tres drones aéreos se dirigían directamente hacia nosotros, y no teníamos donde huir ni escondernos. De repente, se oyó una gran explosión, seguida de un rayo blanco cuando un misil surcó el aire. Un segundo después, el proyectil impactó contra el drán que iba en cabeza, provocando una enorme explosión y convirtiendo la aeronave en una bola de llamas. Observé como el drán destrozado caía a tierra y luego me giré asombrado para ver a Cass sosteniendo un lanzamisil Stinger. Había actuado con rapidez y había abatido al drán principal, pero los otros dos seguían avanzando. El segundo drán abrió fuego con algún tipo de proyectil. Por suerte, Cass vio venir el ataque, soltó el lanzador y saltó justo a tiempo. El cohete impactó un segundo más tarde, causando una poderosa explosión y dejando un pequeño cráter en el suelo. Y, en ese momento, se desató el infierno. Los dos drones supervivientes abrieron fuego indiscriminadamente con cohetes y proyectiles explosivos, causando una carnicería total. Oí gritos y chillidos, vi a hombres y mujeres correr presas del pánico, pero no tenían a dónde ir. Contemplé atónito como los miembros de mi equipo eran abatidos uno a uno. En un instante, una bala voló la cabeza de Tyler, cuyo cuerpo inerte se desplomó en el suelo como un muñeco de trapo sin vida. Algunos de los hombres de seguridad intentaron defenderse, arrodillándose y abriendo fuego con sus M4, pero no duraron mucho. Martínez fue alcanzado de lleno en el pecho por un cohete, y su cuerpo explotó literalmente, cubriéndolo todo de sangre, carne y fragmentos de hueso. Era terrible, pero no podía hacer nada. Sin poder huir ni defenderme, me quedé allí esperando la muerte. Pero no llegó. Un momento después, sentí una mano firme en el hombro que me sacaba del borde del abismo. Era Cass, mi salvadora, una vez más. Larguémonos de aquí, gritó. Montamos en uno de los quads que habían sobrevivido a la embestida, Cass conduciendo y yo de copiloto. Puso el pie en el acelerador y salimos a toda velocidad, dejando atrás la carnicería. Uno de los drones continuó la matanza de los miembros de nuestro equipo y la destrucción de nuestro material. El segundo se separó para perseguirnos. Cass zigzagueaba por la tierra, mientras las balas estallaban a nuestro alrededor. Nuestro vehículo no era lo bastante rápido y no había cobertura. Parecía que sólo habíamos retrasado lo inevitable y que volaríamos en pedazos en cuestión de segundos. Pero entonces, un potente disparo sonó sobre nuestras cabezas. Miré hacia atrás por encima de mi hombro, y vi que el drán asesino había recibido un impacto, su sistema de navegación aparentemente dañado mientras se balanceaba hacia un lado. Sonó un segundo disparo y el drán cayó del aire, estrellándose pesadamente contra la tierra. No había visto de dónde venían los disparos, pero al cabo de un momento se oyó un grito ronco procedente de nuestro lado izquierdo. Por aquí. Rápido. Enviarán más. Vi una figura que salía de detrás de una roca. Un hombre vestido con uniforme de combate y máscara, que llevaba lo que parecía un rifle de francotirador. Nos hizo señas para que nos acercáramos a su posición, y abandonamos el quad para seguirle. Al principio no pude ver a dónde nos llevaba, pero entonces abrió una trampilla oculta en el suelo. Le seguimos por la escalera hasta un búnker subterráneo y cerramos la puerta de golpe. Estábamos a salvo, al menos de momento, aunque nuestros problemas distaban mucho de haber terminado. El búnker parecía recién instalado, pero me resultaba extrañamente familiar. Al encender las luces, nuestro salvador descubrió un espacio habitable aparentemente confortable, aunque observé que el búnker estaba lleno de armamento. Dejó su rifle de francotirador y empezó a quitarse la máscara. No las necesitáis aquí. El aire es limpio, dijo. Casi yo nos sentimos aliviados al poder quitarnos los respiradores y respirar con normalidad. Esperaba un respiro tras la conmoción de la masacre de la que acabábamos de escapar, pero en lugar de eso me esperaba la mayor conmoción de mi vida. Porque cuando levanté la vista hacia nuestro salvador, vi mi propio rostro mirándome fijamente. Cierto, el hombre tenía cicatrices de batalla, estaba agotado y parecía haber estado en el infierno y de vuelta, pero sin duda era yo. Mi doble exacto. Para ser justos, mi doble también estaba en estado de shock, mientras me miraba con la mandíbula entreabierta. Ninguno de los dos pudimos hablar en aquel extraño momento, así que Cass se encargó de amenizar la tensa situación. Vaya, es la primera vez, exclamó riendo. Desde luego tenía razón. Nunca habíamos visto nada parecido. Los planificadores de Tierra 1 habían hablado de esta posibilidad, pero la habían descartado por improbable. Es posible que exista una versión alternativa de ti, pero es muy poco probable encontrarte con tu doble en una misión de 24 horas. Y sin embargo había ocurrido aquí, en Tierra 537. Sé quién eres y por qué estás aquí. Dijo el otro yo, una vez recuperado del shock inicial. Ese proyecto, no es así. Lo han puesto en marcha en tu mundo. Cass frunció el ceño antes de responder. ¿Cómo sabes lo del proyecto? Preguntó. ¿Por qué me reclutaron para ello? Respondió mi doble, antes de asentir hacia mí. Lo mismo que a ti, supongo. Me mudé aquí hace un par de años, cuando el proyecto estaba empezando. Este búnker, formaba parte del complejo que construyeron para alojarnos. Pero no tuvimos tiempo suficiente para construir un TDP que funcionara. Y ahora, soy todo lo que queda. Había tristeza en sus ojos mientras miraba al suelo de cemento. Era incapaz de imaginar por lo que había pasado. Mi mente iba a mil por hora. Parece una locura, pero no habíamos previsto que el proyecto existiera también en una Tierra alternativa, aunque, por supuesto, siempre había sido una posibilidad. Pero como dijo mi doble, el proyecto en la Tierra 537 nunca había despegado. Claramente, algo horrible había ocurrido en este mundo. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Pregunté, una parte de mí no deseaba saber la respuesta. Mi doble parecía enfadado por la mera pregunta. ¿Nos han invadido, joder? Gritó, antes de serenarse. Los calamares es como los llamamos. Una especie acuática, muy evolucionada y tecnológicamente avanzada, originaria de un mundo acuático en el otro extremo de la galaxia. Aparecieron hace dos años y desataron el infierno. Atacaron simultáneamente a todas las naciones del planeta, arrasaron ciudades y aplastaron ejércitos. Nos defendimos ferozmente, pero no tuvimos ninguna oportunidad. Fue un maldito genocidio. Hizo una breve pausa, secándose el sudor de la frente antes de continuar. Lo siento, hace meses que no hablo con otro ser humano. Ya quedamos muy pocos. Esos drones que te atacaron, son el extremo inferior de la tecnología del calamar, pero muy eficaces a la hora de localizar y matar supervivientes. Pero claro, eso no importará dentro de uno o dos años. ¿Has visto lo que están haciendo en la superficie? Asentí con la cabeza. Terraformación, confirmó. Suponemos que están preparando la tierra para la colonización. Las plantas y la vida animal, están prácticamente extinguidas. La atmósfera se está volviendo tóxica rápidamente. Con el tiempo, los drones cazadores encontrarán los búnkeres y refugios que nos quedan, y la raza humana dejará de existir. Al menos en este mundo. Sacudí la cabeza, incapaz ahora de encontrar la mirada de mi doble. Pensé que mi vida había sido un infierno, pero mi sufrimiento no se comparaba con el de mi versión alternativa. Era una sensación extraña, sentir lástima por un hombre que eres tú, pero que tampoco eres tú. Era mucho para procesar, y francamente más allá de lo que mi cerebro podía comprender en ese momento. Sin embargo, Cass no pareció inmutarse y se tomó con calma esta novedad. Agradecemos su ayuda. Dijo, dirigiéndose al otro yo. Pero todavía estamos en la mierda. Nuestro equipo ha sido aniquilado, y nuestro material destruido. Miró su reloj antes de continuar. En veinte horas, nuestra gente del otro lado reabrirá el portal para nuestra extracción. Si no estamos allí, estaremos atrapados aquí el resto de nuestras vidas, que supongo que no será mucho tiempo. Mi doble asintió con la cabeza, frunciendo el ceño como yo cuando intentaba pensar. Es posible, pero no será fácil, respondió finalmente. Puedo alejar a los drones de tu punto de extracción. Ganar algo de tiempo. Será difícil y muy peligroso, pero si calculamos bien el tiempo, puede que lo consigáis. Sacudí la cabeza con incredulidad. ¿Arriesgarías tu vida por nosotros? Pregunté incrédulo. Mi doble sonrió por primera vez en la conversación. Técnicamente hablando, estoy arriesgando mi vida para salvarme a mí, o al menos a una versión de mí que tiene posibilidades de sobrevivir. Además, ¿qué demonios voy a hacer si no? No sobreviviré mucho más tiempo aquí abajo. Si voy a morir, mejor que sea por algo significativo. Se me encogió el corazón ante sus conmovedoras palabras. Ven con nosotros. Murmuré entre lágrimas, sabiendo en el fondo que eso no era posible. Sacudió la cabeza para negar. No puedo hacer eso, amigo. Este es mi mundo y es donde pertenezco. Aquí nací, y aquí moriré. Eso es todo lo que hay que decir. Ahora, aclaremos nuestro plan y hagamos los preparativos. Yo seguía en estado de shock, pero Cass habló con mi doble, formulando el plan para nuestra huida. Para bien o para mal, huiríamos al amanecer. Estuve tentado a hablar con mi doble en el búnker, para conocer su vida y confirmar si se correspondía con la mía. Pero no le interesaba hablar conmigo. En lugar de eso, nos alimentó con comida enlatada y nos sugirió que descansáramos un poco. No sé cómo pudo dormir cuando todos podíamos morir a la mañana siguiente. Pero supongo que esa había sido la realidad de mi doble durante algún tiempo. Hablé con Cass durante toda la larga noche. Curiosamente, a pesar de todo lo que habíamos pasado juntos, nunca habíamos tenido una verdadera conversación. Cass era una buena soldado y mantenía un exterior duro, pero había una vulnerabilidad debajo de todo eso. Hablamos de Ellen y de lo mucho que la echaba de menos. Resultó que Cass había sufrido una tragedia similar, ya que había perdido a su amante durante una misión de combate en Tierra 1. Nos unimos por nuestro dolor mutuo. Me alegro de que tuviéramos ese tiempo para hablar, significó mucho para mí. Cuando llegó la mañana, la tensión dentro del búnker era palpable. Mi doble mantuvo una actitud dura mientras explicaba su plan sin emoción. Tomaré el túnel de servicio y saldré por la trampilla a una milla al norte. Una vez que esté en posición, causaré un alboroto y atraeré a los drones cazadores hacia mi ubicación. En cuanto la distracción haya terminado, os avisaré por radio. Luego de eso, están solos. Prometeme que no correrás riesgos innecesarios. Le supliqué. Una vez que hagas la llamada, tienes que volver a la seguridad. Claro. Respondió, sin mucha convicción. No te preocupes por mí. Sé cuidar de mí mismo. No lo dudé. Era sorprendente que esta versión de mí mismo fuera mucho más valiente que yo. A mi doble no le gustaban las despedidas largas. Tras la sesión informativa, se puso la máscara respiratoria, cogió el fusil y se lanzó por el túnel subterráneo. Mantén la radio encendida, fueron sus palabras de despedida. Antes de ponernos la máscara, miré a Cas con incredulidad. ¿Crees que estará bien? Le pregunté. ¿Qué pasa, no confías en ti mismo? Dijo con una sonrisa. Comprensiblemente, no le vi la gracia. Esperamos la llamada a lo que pareció una eternidad, y Cas habló tranquilamente por la radio cuando por fin llegó. Te recibimos, cambio. Estoy fuera del túnel. El plan está funcionando. Tengo media docena de drones convergiendo en mi ubicación. Puedo mantenerlos a raya, pero no por mucho tiempo. Tenéis que moveros rápido. Cambio. Agarré con rabia la radio y grité a mi doble. No te hagas el héroe. Lárgate de ahí. Muévete, maldita sea, fue la furiosa respuesta. Después de eso, todo lo que oí fueron disparos, explosiones y gritos. Se me heló la sangre. Los malditos lo mataron, grité. Vamos, joder. Cas rugió, mientras me forzaba físicamente a subir la escalera. Sin otra opción, abrí la escotilla y salí al páramo. Teníamos que movernos rápido, no solo porque los drones nos darían caza, sino también porque el portal se abriría en cuestión de minutos, y el equipo de Tierra 1 no nos esperaría. Corríamos por nuestras vidas por el árido paisaje, luchando por respirar a través de nuestros respiradores. La oscuridad cubría la tierra, pero el sol salía lentamente por el horizonte. Nuestra extracción tenía lugar al amanecer y se nos estaba acabando el tiempo. Estábamos a medio camino de la ladera, cuando oí un zumbido siniestro. Al mirar por encima del hombro, vi que se acercaba un gran cazador asesino. El mortífero avión no tripulado aún estaba lejos, pero se movía rápidamente en nuestra dirección. Mierda. Maldije. Sigue moviéndote, ordenó Cas, mientras se deshacía de su rifle y su mochila. Corrí tan rápido como pude, dándome cuenta de repente de que no deseaba morir en este lugar infernal. De algún modo, llegamos a la ladera intactos, pero ahora el drán estaba al alcance, y las balas explosivas impactaban a nuestro alrededor. Vi una ráfaga de luz que indicaba que el portal se estaba abriendo desde el otro lado. Por primera vez creí que lo conseguiríamos, pero el drán estaba justo encima de nosotros, destrozando el suelo a nuestros pies. El portal se abrió. Una membrana fluida que conducía de vuelta a nuestra dimensión de origen. Aquel pasadizo nunca había parecido tan acogedor. Me di cuenta de que el drán había dejado de dispararnos, pero no tuve tiempo de pensar por qué, no antes de que Cas me empujara hacia adelante, empujándome literalmente a través del portal. Caí en el oscuro abismo, existiendo temporalmente solo en el limbo, antes de caer sobre la pasarela metálica. Por un segundo, me atreví a pensar que estaba a salvo, pero entonces escuché un estruendo tremendo, el ruido espantoso del metal chocando contra el metal. Por instinto, rodé por la pasarela justo a tiempo para salvar la vida. Cuando giré la cabeza, lo que vi me horrorizó. Cas, mi compañera de armas desde hacía mucho tiempo, había sido aplastada y tenía prácticamente todos los huesos del cuerpo rotos. Me miraba con ojos desvanecidos, con la boca llena de sangre mientras exhalaba su último suspiro. Más tarde me di cuenta de que había sacrificado su vida para salvarme, empujándome a través del portal segundos antes del impacto. Y encima de su cuerpo roto estaba el pesado armazón del drán asesino. Había cruzado, siguiéndonos de vuelta a Tierra 1, e irrumpiendo en nuestra fortaleza subterránea. Esto era una pesadilla viviente, pero se puso peor. Me di cuenta, horrorizado, de que el drán seguía activo, con el platillo sobre casi sus armas encendidas escaneando el lugar. El personal y los técnicos del búnker nunca habían visto nada parecido y reaccionaron con pánico ciego. —¡Mierda! —gritó alguien. —¿Qué demonios es eso? —¡Seguridad, entrad de una maldita vez! —gritó otro. —Apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el avión no tripulado abriera fuego, llenando la sala de proyectiles y cohetes mortíferos. En cuestión de segundos, la sala de control, antaño prístina y de alta tecnología, se transformó en un matadero, con terminales informáticos, equipos y cuerpos humanos despedazados. Oí gritos y explosiones, y vi una carnicería, me quité la máscara y corrí hacia la salida, abriéndome paso entre dos guardias armados. Con valentía, pero tontamente, abrieron fuego contra el drán asesino, pero, como era de esperar, no duraron ni dos segundos antes de ser abatidos. Pero al menos, me hicieron ganar un poco de tiempo, permitiéndome alcanzar la salida del búnker que conducía a los túneles de servicio situados más allá. Golpeé el botón de emergencia para tratar de cerrar la puerta de persiana, pero fue inútil, el mecanismo estaba dañado por los disparos. Mierda. Maldije, mientras huía por el pasillo en un intento desesperado por escapar. Toda la base estaba en alerta máxima, con las sirenas sonando y las luces rojas parpadeando. Técnicos y científicos corrieron a ponerse a cubierto, mientras las tropas de seguridad intentaban en vano detener el alboroto asesino del robot. Miré por encima del hombro mientras corría, horrorizado al ver al Drán con forma de platillo escurriéndose por el estrecho pasillo, persiguiéndome a la vez que masacraba a todo el que se cruzaba en su camino. Parecía que la máquina me perseguía, cumpliendo su mortal misión de cazarme en un universo paralelo. Seguí corriendo, giré en una curva cerrada a una velocidad vertiginosa y choqué contra una figura pesada que corría en dirección contraria. Caí al suelo de cemento, y al alzar la vista, vi a un soldado armado con una M4 y un chaleco antibalas. Me gritó, vete a la mierda. Pero no tuvo oportunidad de terminar la frase, ya que un segundo después le volaron la cabeza. Me estremecí ante la carnicería, y oí el ominoso estruendo del zángano asesino que se abría paso por el pasillo, recalibrando sus armas mientras se acercaba para matar. Miré hacia el cuerpo del soldado decapitado, viendo lo que probablemente era mi última oportunidad atada a su cinturón, una granada de mano. Alcancé el artefacto explosivo con mi mano temblorosa, lo agarré con firmeza y tiré de la anilla. En un instante lancé la granada en dirección a mi atacante antes de recorrer el pasillo y ponerme a cubierto. Un par de segundos pasaron, antes de que oyera la explosión, seguida del terrible quejido de una máquina que se moría lentamente. Cuando salí de mi escondite, vi los restos del Dran, con su fuerza vital extinguida. Había conseguido detener la máquina asesina y salvar mi pellejo, pero el coste había sido horrible. La masacre de tierra 537, supuso un momento decisivo para el proyecto TDP. Las bajas en los mundos 217 y 312 se habían considerado pérdidas aceptables, pero en 537 habíamos perdido a todos los miembros de nuestro equipo menos a uno. Una entidad nos había seguido hasta nuestro mundo, irrumpiendo en nuestra base, matando a docenas de personas. Los poderes fácticos no fueron capaces de ocultar este desastre, y en poco tiempo la base estaba bloqueada, por no hablar de plagada de inspectores gubernamentales y abogados corporativos. Prohibieron indefinidamente nuevas misiones. Respecto a mí, recibí un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático tras el reconocimiento médico. Se me dio permiso de salida hasta una evaluación psicológica completa. Y hasta aquí mi actualización. Tierra 537 fue mi última misión, y no tengo intención de volver a pisar un TDP. Consideré intentar llevar una vida normal, pero no podía hacerlo tras los horrores que había presenciado. Mis expectativas de futuro habían muerto con Ellen, y la culpa que arrastraba era demasiado para soportarla. La Tierra 537 me había destrozado, pero la masacre que había vivido también me había dado un nuevo propósito. Tanto mi doble como mi amiga Cass, habían muerto para salvarme la vida, así que no era una opción rendirse sin más. Comprendí que tenía que hacer algo para expiar mi parte en todo esto, así que decidí contar mi historia al mundo. Antes de darme a la fuga, hice averiguaciones discretas con algunos de mis antiguos colegas que aún trabajan en el proyecto. Me han informado de que la prohibición de visitar nuevos mundos se ha hecho permanente, pero la tecnología y la infraestructura del portal siguen intactas y operativas. Mis antiguos jefes han identificado varios mundos viables, todos considerados aptos para la colonización. Proseguirán con su descabellado plan de huida y no pensarán en los que murieron para hacer lo posible. Pero lo recuerdo todo. Nunca olvidaré a Ellen, a Cass y a todos los demás, y creo que sus historias deben ser contadas. Y no podemos ignorar las amenazas que suponen los monstruos de las tierras 217, 312 y 537, y Dios sabe cuántas otras dimensiones paralelas. Esos regímenes malvados y despiadados que no dudarían en conquistar nuestro mundo y aniquilarnos. A la gente al mando, el gobierno y los super ricos, no les importa una mierda. Si quieres sobrevivir a lo que viene, tienes que prepararte. En mi caso, ya es demasiado tarde. Este será mi último relato. Sé que me atraparán, y estoy bien con eso. Necesito afrontar las consecuencias de mis elecciones. Entonces, ¿cuáles son mis palabras de despedida? Levántense y luchen, porque los monstruos están llegando, y no tendrán piedad. Buena suerte, amigos míos. Gracias. Gracias.